Durante la historia descubres que Pete se hace pasar por el capitán, que era lo que te platicaba, obteniendo los tratos y lujos del líder, pero al final del juego descubres que el verdadero capitán aparece al mismo tiempo, entonces ahora sí ponen un verdadero riesgo a la familia, dice llega el vato de que aquí hubo perro, ya llegué, regresé, me chingué a la ballena que me comió, dice quién es este puñetas y ahora sí los cuelgan para que se los coma un tiburón. Y Goofy y Max ahora sí deben de derrotar al capitán. Caminen por la plancha perros.